Tú estás siempre en mi mente, pienso en ti amor a cada instante ¿Cómo quieres tú que te olvide si estás tú? Siempre tú, 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 siempre en mi mente ¿Qué voy a hacer? No sé, no encuentro nada, 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 la solución no sé ¿Cómo encontrarla si yo trato de olvidarte? Yo quiero olvidarte y yo no sé ¿Cómo te olvido? Tú estás siempre en mi mente, pienso en ti amor a cada instante ¿Cómo quieres tú que te olvide si estás tú? Siempre tú, 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 siempre en mi mente ¿Qué voy a hacer? No sé, no encuentro nada, 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 la solución no sé ¿Cómo encontrarla si yo trato de olvidarte? Yo quiero olvidarte y yo no sé ¿Cómo te olvido? Tú estás siempre en mi mente, ¿cómo hiciste tú para olvidarme? Enséñame a olvidar si en mi mente siempre estás Siempre tú, 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 siempre en mi mente ¿Qué voy a hacer? No sé, no encuentro nada, 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 la solución no sé ¿Cómo encontrarla si yo trato de olvidarte? Yo quiero olvidarte y yo no sé ¿Cómo te olvido?